Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Iro 6 de Amazon. Hola, aquí Rosario Moreno en La Otra Cara. Un nuevo domingo, se nos está yendo octubre. Hoy tenemos un programa distinto. Ustedes los que me siguen saben que yo entrevisto a una persona, pero hoy día vamos a tener a dos, dado lo difícil, complejo y grave que es el tema. Que es el tema de las listas de espera en la salud pública y el GES, digamos. Antes de presentarle a mi invitado de este domingo, les quiero dar algunas cifras que son bastante aterradoras y oficiales las cifras. Les cuento que más de dos millones y medio de chilenos, dos millones y medio de chilenos, están en las listas de espera para obtener una consulta de especialidad o una cirugía. Y de la cantidad de chilenos que mueren al año, que son cerca de 120.000, un tercio de esos chilenos mueren en lista de espera esperando una consulta o una operación. Claro, aquí estamos hablando de vida o muerte, no estamos hablando de si recibió una mejor educación, si no recibió una mejor educación. Todos estos temas son de derecho humano, digamos, pero este toca a la vida. También les quiero contar que la cantidad de tratamientos postergados a esta fecha, o sea que no se han cumplido el GES de operar en 120 días, es de casi 70.000 chilenos, un 10% más que hace cuatro meses. Este es un problema de larga data. No podemos achacarle a este gobierno, sería injusto, pero dada la pandemia y, bueno, estamos en un problema económico y todo, estas listas se han acelerado y han aumentado aún más. También les quiero contar, porque también es muy relevante, que cuando las personas ingresan al GES para que las operen, ha habido mucha gente que no la han operado en el tiempo, como dije, 70.000 en retraso, y les cuento que desde 2021 al 2023 fueron ingresados 250 recursos contra FONASA en las Cortes de Apelaciones, 250. Y de ellos, 10 correspondieron a incumplimiento de las garantías GES. Ahora, de esos 10 que fue por el GES contra FONASA, solo uno fue acogido, uno. De los seis rechazados, cuatro de los casos en las Cortes estimaron que no existió actuar arbitrario o contrario a la ley por parte de FONASA, pese a que estaban los plazos vencidos. Y en otros dos casos fueron rechazados porque los que interpusieron el recurso ya habían fallecido a la espera. Así de fuerte es, por eso hoy día estamos con, desde la novena región, por eso me ven con los audífonos, que yo no soy muy amante de los audífonos, con Héctor Sánchez, él es magíster en salud pública de la Universidad de Chile, fue el primer superintendente de ISAPRE, de salud, como se llama ahora, ha sido exconsultor del Banco Mundial, del BID, del OPS. Desde 2004 es director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Buenos días, Héctor. Gracias por estar acá. Muy buenos días. Un placer saludarlo y gracias por la invitación. Bueno, y tenemos a Rocío Hernández, ella es una joven de 30 años que vive en San Fernando y vino especialmente para el programa, yo le quiero agradecer porque ella representa a muchos millones de chilenos, 2,5 millones de chilenos. Ella tiene cáncer de tiroides con metástasis sanglionar y actualmente está sin tratamiento y ella, bueno, nos va a contar, vamos a oír el testimonio de ella, tuvo un diagnóstico tardío, como nos va a decir, y ahora debe esperar los 3 meses para que se cumpla el GES y ver si la operan o no. Muy buenos días, Rocío. Hola, hola. Gracias por estar acá. Rocío, quiero que nos cuentes, estábamos antes de que comenzara el programa, tú en marzo te empezaste, de este año, te empezaste a sentir mal. Exacto. Cuéntanos, ¿qué te pasó? Bueno, mis primeros síntomas fueron opresión en la garganta, me costaba respirar, me costaba tragar y tenía, la verdad, mucho dolor en el cuello. Y como lo más cercano para tener una atención fue urgencia del hospital. Y por FONASA. Y por FONASA, exactamente. Y fui 3, 4 veces a urgencia en distintos hospitales. ¿Cuáles hospitales? El hospital de San Vicente, el hospital de Rengo, el hospital de San Fernando, el SAR de San Vicente. Ya. Y en todos me dieron diagnósticos diferentes. Los mismos síntomas, pero con diagnósticos diferentes. ¿Cuáles fueron los 4 diagnósticos? El primer diagnóstico fue una virosis, que es... Algo viral. Exactamente. Y que ese era mi problema, paracetamol, olivoprufeno y para la casa. No, no, ni exámenes de sangre, nada. Ya. Por los síntomas ya no, paracetamol, olivoprufeno, sería. Después volví a ir a las dos semanas porque seguía con el mismo problema. Y me dijeron que era una faringitis. Ya. Después... De nuevo al paracetamol. Exactamente, lo mismo. Ya después me dijeron que era una otitis. Ya. Por eso me inflamó un ganglio a un costado del cuello. Y no, es otitis, antibiótico, paracetamol. Nunca te hicieron algún examen, el cuello, una ecografía. Nada de lo que es nada. Ya. Y nada, si solamente hay, ya listo. Ya. Paracetamol y para la casa. Ya. Y durante los meses que pasaron ya me empezaron a salir otros ganglios. Se te inflamaron. Se me inflamaron, que hasta el día de hoy los tengo y tengo un ganglio tumor de 5 centímetros de diámetro. Entonces... ¿Dónde? Aquí en el cuello. Ya. Y en realidad tengo muchos otros ganglios inflamados por el mismo tema. Y ya la última vez que yo fui fue porque me apareció otro ganglio, otro tumor que yo me lo tocaba porque a simple vista igual se nota. Ya, pregunta. En ese tiempo, después de marzo, te atendiste en urgencia, me contaste, en tu hospital porque me dijiste que si pedías orarse fam... Nunca tienen. No tienen hora. Nunca tienen hora. O sea, siempre te atendieron porque sí, te atendieron como urgencia, ¿no? Exactamente. Ya. Y en ese fam, ¿ni siquiera pediste hora? Pedí hora, pero las veces, o sea, allá tienen el método de que uno tiene que llamar. Ya. Te dan, cierto, una hora para llamar y pedir hora. Y cuando contestan, así, no, ya no, ya no era. Ya. Tienen que llamar mañana. Ah, ya, así es. Así es el sistema. Ya. Ya. Entonces nunca... Eso era para un especialista. No, para el médico general. Ah, para un general. Porque en los EFAM no tienen especialista. Y los especialistas siempre son con interconsulta. Ya. Y las interconsultas por sí se demoran meses y meses y meses. Entonces, al final, lo más cerca que tenía y lo más rápido para mí era urgencia. Ya, o sea, si te hubieras pedido una interconsulta en marzo o abril, porque no habría al tiro pedido un especialista, podríamos estar al 2024 y no te atenderían. Exactamente. Ya. ¿Y qué pasó después? ¿Tú decidiste venir a Santiago? No, después yo fui de nueva urgencia y como ya era muy visible mi ganglio en el cuello, el doctor de urgencia me dijo, no, ¿sabés qué? Te voy a mandar a hacer una ecografía cervical. Ya. Ya, listo. Pero tampoco te la hacen por el hospital teniendo todo. Ya. No la hacen. ¿Por qué? No sé. No sé si es burocracia, no sé si es por, no sé, ahorrar insumos, no sé. Te mandaron a una parte que fuera a algún lugar. Particular. Particular, sí. Y después la ecografía se la llevaron a un médico del CEFAM. Ya. Entonces. Bien jugar al compra huevo. Exactamente. O sea, al final a uno lo pelotean de lado a lado. Ya. Y yo opté por hacerme la ecografía particular, ver un endocrinólogo particular, porque el joven que me realizó la ecografía me dijo, no, ¿sabés qué? Lleva a ser un endocrinólogo. Ah, le pareció algo raro. Exacto. Ya. Porque tenía muchos ganglidos inflamados. Ya. Me dijo, no, ¿sabés qué? Andaba a ver un endocrinólogo. Ahí tuve que ir a un endocrinólogo particular, porque la cantidad de especialistas que hay en regiones no es igual que acá en Santiago. Y tú, ¿qué haces, Rocío? ¿Cómo trabajas? Yo actualmente trabajo. ¿En qué? Yo soy técnico agropecuario. Ya. Trabajo en una empresa y justo en ese momento yo estaba cesando. Ya. Fue dos meses sin trabajo. Sin trabajo. Así que ahí con el apoyo de amigos me tuve que ir después de esto, que yo fue a ver al endocrinólogo, me dijo, ¿sabés qué? Yo no sé qué estáis haciendo aquí. ¿Te hiciste una biopsia? No, pero es que no. Por el Cefam, nada. Por el hospital, nada. Tampoco. Me dijo, ya me dijo, trata de hacerte una biopsia como para ayer, porque se ve mal. Lo vio malo. Ya. Y el problema es que allá no hacen biopsia. Entonces, y las biopsias desde Rancagua, la mayoría las mandan acá a Santiago por interconsulta. Ya. Así que decidiste venir al hospital de la Universidad Católica. Sí, ahí en Las Condes, que fue el único lado que encontré así como para, súper rápido, para de una semana. ¿En Alcántara? No, allá en Las Condes. Sí, ¿y en el Centro Médico de Alcántara o otro? No, en el de... Bueno, ya, no importa. Pero ya, desde la Universidad Católica. Exacto. Ya. ¿Qué pasó? Y allá la endocrinóloga que me hizo la biopsia, un 7. Yo le agradezco bastante a ella porque ella también trató de apurar... O sea, no trataste el cambio. Exacto. O sea, ella me realizó una ecografía antes de realizarme la biopsia. Ya. Y me dijo, no... Está feo. Está feo. Ya. Está muy feo, yo no sé por qué esperaste tanto. Ya. Sin comentario, le dije. Y después me llegó el resultado de la biopsia y ella misma me hizo la notificación GES, pero en el sistema privado. Claro. Y... Y salía que tenía cáncer. Sí. Carcinoma papilar, BDESTA 6. Ya. O sea, ya el 100% de maldignidad confirmado en esa biopsia. Ah, está en el 6. BDESTA 6. Ya. Es una tabla que se utiliza... Sí. El grado de avance del cáncer. No, el tema de la confirmación. Ah, de la confirmación. Exacto. Por ejemplo, el BDESTA 6 es cuando es el 99,9% de malignidad. Ah, ya. Perfecto. Ya. Y ayer te avisó... Sí, me hizo la notificación, la firmé y me dijo, anda a tu CESFAM y para que te activen el GES, ya. Pero ella te dio todos los papeles para que se activara el GES. Exactamente. Ya. Y tú volviste a San Fernando... Al CESFAM. Al CESFAM. Y del CESFAM me dijeron... Me dijeron... Perdón, para que la gente escuche. Fuiste directamente al CESFAM. Exacto. No pediste hora, nada. No. Ya. Fui. Y me dijeron... No, es que tiene que pedir hora para que lo revise el médico. Ya. Ya. Me dieron como para dos semanas después. Ya. Y cuando fui al CESFAM me dicen, no, esto lo tiene que hacer en FONAS. Ya. Esto del GES. Ni siquiera... Ya, ni siquiera de la que queremos ver. Exacto. A ver si ya... Exacto. No, tiene que ir a FONASA. Fui a FONASA y me dijeron, no, lo tienes que activar en la oficina del GES de los hospital. Fui a la oficina GES del hospital. ¿Qué sentía ahí? Raya. Sí. O sea... Impotencia, porque al final la espera, o sea, para una persona o un paciente con cáncer, la demora de su tratamiento puede ser... La muerte. La muerte. Sí. Es así de simple. Sí. Entonces, la impotencia que yo sentí, porque yo me sentí con mis derechos vulnerados. Porque para empezar, los diagnósticos erróneos que podrían haberme dicho, ya, ¿sabéis qué? Si te veo algo mal, te voy a hacer una eco y, no sé, para... Antes. O sea, muchos meses antes yo me hubiera enterado de lo que tenía. Tú has perdido siete meses. Siete meses. Siete meses desde que empecé... Esta burocracia. Exactamente. Entonces, y más encima con el tema del GES, de que el papel, que te lo mandan por un lado, que no anda para allá. Ya, eso tú me contaste antes. Tú ya, presentaste el GES y no te quisieron tomar el GES que te había dado la Universidad de Católica. Es que... Es que... La admisión. Exactamente. Pero el problema fue que del Cefam me pelotearon para Fonasa, de Fonasa al hospital de nuevo y del hospital, no, esto lo tienen que hacer en un Cefam. Ah, y volvimos al Cefam. Exactamente. Ya. Y del Cefam me dijeron, no, es que tiene que ir a Rancagua. Es que esa notificación no le sirve porque fue de una entidad privada, no es del Sistema de Salud Público. Ya. Entonces, ahí, en vez de... O sea, al final uno lo que hace es como acelerar el proceso y ya tener todo listo, pero el problema es que no lo toman en cuenta. Pero, sí, pero ya, y tú fuiste... Ah, tuviste que ir a Rancagua. Me mandaron una interconsulta al hospital de Rancagua. Ya, y fuiste. Y fui. Ya. ¿Y qué pasó? Y me dijo, ya tiene que pedir hora para tal día, con cirujano de cabeza y cuello. Me dieron hora para tal fecha y el día, no sé, esto yo tenía hora el día lunes y el día viernes me llaman en la mañana y me dicen, se canceló su hora porque el doctor tiene reunión. Ya. Y... Perdón, ¿esto era hora para que te viera un doctor o para que te... Para que me viera un cirujano. Ah, te viera un cirujano. Para que me viera el cirujano y me revisara todo, 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 todo. Y al final después nunca me llamaron para darme una hora nueva. Ya. Entonces, ahí uno tiene que ir todos los días, que estar llamando, oiga, necesito una hora. ¿Y cómo te tratan? Yo tuve un... ¿Cómo se llama? Un comité médico, ya. Revisaron mis exámenes y el doctor... ¿En Rancagua? En Rancagua, en el hospital de Rancagua. Ya. Y el doctor así como que, ya pues, tú sabés los riesgos de esta operación porque igual es súper compleja. Yo le dije, sí. ¿Tú estabas sola? Sí. Ya. Sí, le dije yo, sí, algo así. Y me dijo, sí, es que podéis quedar con tracotomía, así como que... Muchas cosas malas. O sea, hablando como de... O sea, cero... Platos de comida. Exactamente, sí. Cero apoyo, una red emocional a un paciente, sobre todo que está pasando por un mal momento y después de un diagnóstico de cáncer. Y que te diga, bueno, y en lo mejor de los casos que hay, bien. Ya. Entonces, yo chuta así. Y ya. Tenés que esperar nomás, pues. Si no te llamamos dentro de estos meses... ¿De tres meses? Es que eso puede ser de tres a seis meses. Ah, de tres a seis meses. De tres a seis meses. Entonces, si no te llamamos y tenés tú que pedir segundo prestador en Fuenasa nomás. Claro. Entonces, yo de verdad me sentí con... O sea, como paciente, como que me sentí pasa a llevar. O sea, más que pasa a llevar, ¿o no? Y al final, por el hospital o por el sistema de salud pública, yo ni siquiera un examen de sangre me han hecho, ni me han mandado a hacer porque yo todo me lo he hecho particular. Claro. Me he hecho exámenes de sangre, ecografía, TAC, de cuellos, de tórax. O sea, esto empezó en marzo, ya la tiroide un par de ganglios y sería, y ya ahora, a la fecha de hoy, ya tengo comprometido el mediastino. Dijiste, me contaste ahí, a la altura del pulmón. Es lo que separa los pulmones de cada lado. Ya. Entonces, a la fecha ya, basta comer, ya me molesta. Porque siento que como un poco y ya como que me queda toda la comida a torae. ¿Te duele? Sí, la verdad que sí. Y sobre todo, el dolor de garganta que ya está tan grande, o sea, un tumor de 5 centímetros de diámetro que apriete la garganta, es complejo. Yo de verdad que en las noches no sé cómo acostarme para poder respirar porque me ahogo. Entonces, ni siquiera es un solo lado, son los dos. ¿Cuánto has gastado en plata desde...? Casi un, yo diría que un poco más de un millón. ¿De pesos? En exámenes. ¿Y que debería haberte los dado, proporcionado al Estado? Exactamente. ¿Y cómo has podido financiar ese millón de pesos si además tuviste cesante dos meses? De apoyo de amigos, familia, que oye, ya hay sus luquitas por ahí, toma, ahí tení, yo te doy un poco. Diez penca, es fome, súper fome, porque aquí en Chile si uno no tiene plata, y sobre todo para un paciente que es oncológico, tiene que resignarse que se va a morir. Porque no todos tienen la suerte de que, yo no sé si será en todos los hospitales o solamente pasan regiones que la demora de un diagnóstico te puede costar la vida. Ya, ¿y tú has pensado que te puede morir? Sí, sí, es lo más triste porque yo digo, o sea, ya ha pasado mucho tiempo y en el Cefam lo único que dicen cuando uno va a urgencia, yo he ido varias veces al hospital por dolor, y lo único que me dicen ya, así como que te vamos a dar un calmante y sería, pero no podemos hacer nada más. ¿Tenés miedo? Sí, 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 porque yo tengo dos hijos. Ah, eres mamá. Sí, tengo dos hijos, entonces... ¿Tienes pareja? Sí. ¿Son casados? No. Ya, ah, pero tienes pareja y dos niños, ¿de qué edad? Sí, de 12 y 8 años. Ah, ya. Y me da miedo, me da miedo porque digo, y si yo no estoy. ¿Ellos saben? No. Ya, ¿y tu pareja qué dice, qué hace? Apoyándonos. Ya. No, no le queda de otra. Duro. Se nos pasó volando el primer bloque, muy bueno que nos hayas contado bien así, porque vamos a estar conversando en el segundo bloque con Héctor Sánchez. Bueno, vamos a la primera pausa comercial. Estamos aquí conversando con Rocío Hernández, paciente GES, a la cual no la han operado y ha tenido negligencia en cuanto a que la atiendan oportunamente, que es una de las cosas que el GES dice que promete, digamos. Bueno, vamos a comerciales y volvemos. Hola, aquí estamos de vuelta en la otra cara, conversando con Rocío Hernández, paciente GES, y con Héctor Sánchez, experto en salud pública. Pero antes les quiero contar que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Ahora estamos con Héctor, vía Zoom, desde la novena región, experto en salud pública. Héctor, buenos días. Muy buenos días. Quería preguntar, ¿cuál era tu opinión de lo que cuenta Rocío? ¿Es algo que se ve constantemente, es un caso especial, te llamó algo la atención? Impactante lo que le pasa a Rocío, lo lamento profundamente. Yo creo que está en una situación muy compleja y efectivamente el sistema le ha fallado. El problema es el siguiente, de que el sistema no solo le ha fallado a Rocío, sino que le ha fallado a mucha gente, de las cuales en los últimos años prácticamente hay alrededor de entre 28.000 y 40.000 personas que han fallecido por alguna causa vinculada con la lista de espera. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? Que esto se ha normalizado. Estas son cifras que se entregan hoy día al Parlamento. El Parlamento toma conocimiento, mes a mes, perdón, trimestralmente, ya de un informe que está obligado el Ministerio de Salud a informar cuánta gente tiene en lista de espera jefe y no jefe. Y resulta de que ese informe que se entrega, de hecho se entregó uno el 29 de septiembre, el último informe, que nos muestra las cifras que tú mencionaste, 170.000 personas que están esperando garantías que están atrasadas. Ahí está imposible. En definitiva no pasa nada. Y digo no pasa nada porque básicamente el sistema ya no ha reaccionado para enfrentar ya de manera lo suficientemente agresiva este gran problema que tenemos de listas de espera. Tú lo dijiste al comienzo del programa. Sería injusto traspasarle solo a este gobierno ya el problema de las listas de espera. Esto venía de bastante tiempo antes. Y las listas de espera han subido y se han reducido, dependiendo fundamentalmente de cuál ha sido el énfasis que el ministro de turno le ha puesto para controlar las listas de espera. Si el ministro ha estado más sensibilizado, ya las listas de espera han disponido o si ha estado menos sensibilizado, las listas de espera se han mantenido o han aumentado. Tenemos problemas como, no se escucha bien. En que se maneja el sistema de salud. Y eso no favorece las soluciones. Estamos frente a una situación bastante difícil, bastante compleja. Mira, aquí hay problemas en el modelo de atención que se está aplicando a las personas para resolver las patologías. No cabe duda de que aquí hubo ya tres o cuatro intentos de diagnóstico ya a nivel de servicio de urgencia que no dieron resultado y que posteriormente cuando el CERFAM tendría que haber dado resultado ya en términos de haber acogido a la paciente y haberla atendido, ya sencillamente también no tuvo la capacidad. Lo cual la obligó a atenderse en el sector privado, financiar el costo que eso significa y a continuación tratar de volver. Y cuando vuelve, le dicen, no, usted tiene que partir nuevamente por el comienzo. Porque los exámenes que usted se hizo no son exámenes válidos para nosotros, así que los tiene que hacer todo el camino nuevo. Con lo cual la paciente sigue perdiendo tiempo y su problema de salud se sigue agravando. en el caso de la CERFAM en el caso de la CERFAM que si tú vas a tratar de juntar los ocho millones de pesos. Yo creo que sí, porque si sigo esperando que el hospital me llame para operarme, ya va a pasar más allá de lo que ya está. O sea, ya me van a empezar a comprometer otros órganos. Entonces yo, el día de hoy, dependo de ocho millones y medio. ¿Y qué? ¿Están haciendo algo para recaudar esos ocho millones? Todavía no, porque la cotización me llegó recién la semana pasada. He cotizado en muchas clínicas y la verdad es que, por ejemplo, en Rancagua me sale diez millones. Ya. Porque es complejo, porque tienen que sacar todo lo del cuello, está cerca de las dos cadenas yugulares, tengo las dos cadenas yugulares comprometidas y ahora el tema del mediastino. Entonces, aparte de sacar la tiroides y todo lo que conlleva... Ya hay que operar, ¿no? ¿No puede ser tratado con quimio? No. ¿No? ¿Ni siquiera para quimio? No, no, no es quimio. O sea, el tratamiento que se utiliza para el cáncer de tiroides es estirpar. Ah, ya. Sacar y después de uno o dos meses se aplica radio yodo. Ya. Yodo radiactivo. Perfecto. Ahí, ya. ¿Y qué te dice la gente? A mí me pasa algo que esta impotencia, tú, no sé, piensan ir a la justicia, piensan hacer algo, o no confías tampoco en la justicia. Es que de verdad creo que ya eso ya... Yo ya me resigné, esa es la verdad. Ya me resigné que en el servicio público no voy a conseguir lo que yo ahora necesito. Perfecto. Ahí está Héctor de nuevo. Héctor, tuvo problemas con la conexión. Ya, que lo grave que tú dijiste es que ni siquiera el sector público tomó en cuenta lo que el sector privado le estaba dando, que eran los exámenes y que se tenía que operar, o sea, entrar al GES. ¿Por qué en el sector público eso está en la ley? ¿O eso le tocó mala voluntad a Rocío? ¿Cómo es? No, son protocolos que se aplican en el sistema de salud, y que en definitiva no siempre están ajustados a lo que es la realidad. Muchas veces las personas tienen que recurrir al sector privado para poderse hacer exámenes a tiempo, y posteriormente con esos exámenes presentarse para que en definitiva el sistema de salud los reciba, y junto con recibirlo les dé un tratamiento oportuno. Esto es distinto en distintos lugares del país. Hay lugares en que son más flexibles, ya, y la gente recibe los exámenes que vienen desde fuera. Pero hay otros lugares donde la inflexibilidad, que es una de las características de nuestro sistema, ya, en la práctica no le da la solución al problema al paciente. Ahora, lo otro que creo que es importante tener presente es que aquí no estamos frente a un tema en el cual esté faltando recursos humanos. Ya, nosotros acabamos de hacer, en el instituto, ya, el profesor Lenz con su equipo, hicimos un estudio de productividad del sector. Hemos aumentado la cantidad de profesionales en un porcentaje tremendamente importante. Hemos aumentado los profesionales prácticamente en un 60%. ¿Desde cuándo hasta cuándo? En los últimos 10 años. Ya. Y hemos aumentado el gasto en remuneraciones en más de un 100%. Ya, y hemos aumentado el gasto en bienes y servicios. Ya, para darle un buen servicio, ya, a Rocío, ya, lo hemos aumentado más de un 25%. ¿Saben cuál es el problema entonces, Héctor? El problema es que la producción, ya, del sistema ha aumentado solo en un 6%. Es decir, el sistema es absolutamente ineficiente e incapaz de poder resolver las necesidades de la población. Ya, y al ser ineficiente, tiene problemas de organización, indudablemente. Ella es víctima de un problema de organización del modelo de atención, no cabe duda. Segundo, ya es víctima, ¿no es cierto?, de un sistema que no tiene la capacidad y la disponibilidad de especialistas para poder atenderla oportunamente. Tercero, el sistema de priorización de los pacientes en función de la gravedad que pueden tener, como es el cáncer, por ejemplo, que debería tener primera prioridad frente a otras patologías, tampoco está funcionando, a pesar de que se ha anunciado que iba a funcionar. Y cuarto, ¿no es cierto?, cuando la persona reclama al Estado, y esto es grave, cuando la persona reclama al Estado, tiene al frente el Consejo de Defensa del Estado. Y el paciente está solo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es una pelea absolutamente entre David y Goliath. Ya, el Estado con todo su poder se defiende, ya, y eso es una tremenda injusticia, y eso está por ley. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creemos que las personas están de estrategia. La ley GES le entrega a las personas el derecho a ser atendido en un plazo que está claramente establecido para cada una de las patologías. Y en el caso del cáncer, el tratamiento tiene que ser inmediato. Lo que están haciendo es que está el Estado incumpliendo, está incumpliendo abiertamente con una obligación legal. No está cumpliendo con la ley. Y frente a eso, la persona tiene todo el derecho, ya, de presentar una demanda. Pero el problema es que se encuentra con el Consejo de Defensa del Estado al frente. Que le ofrece primero una mediación, ya, y posteriormente, ¿no es cierto?, la persona puede repetir en los tribunales. Fue lo que conté al principio. ¿Qué hace un paciente enfermo de cáncer? ¿Qué hace un paciente enfermo de cáncer? Un paciente enfermo de cáncer necesita que le resuelvan el problema ahora, ya, y la ley de cáncer que se aprobó, y que se aprobó sin presupuesto, ya, yo creo que no está dando los resultados que uno esperaría que debiera dar. Y aquí estamos frente a otro problema. El cáncer es una de las enfermedades que más está creciendo en nuestro país, junto con las enfermedades de salud mental, ya, y en definitiva, en ninguno de los dos casos, el Estado está dando el ancho. Y aquí estamos frente a un problema sumamente grave, porque las personas son las que están sufriendo. Fíjate que aquí el problema es que el tema de salud debiera modernizarse en cómo se organiza. Un problema de gestión, Héctor, entonces, principalmente. A esta altura no es un problema de plata. Si el sector público hoy día está gastando casi prácticamente lo mismo que la ISAPRE. Por lo tanto, desde esa perspectiva, en estricto rigor, ya no hay un problema de recursos, como se alegó durante muchos años. Puede que falten especialistas en algunas áreas, como es el cáncer, probablemente tal, pero falta en todo Chile. Ya, pero también la productividad de los profesionales en el sector público. Yo estoy prácticamente seguro que es lo mismo que en otras especialidades. No es la misma que la productividad que tienen esos mismos profesionales en el sector privado. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que aquí estamos frente a un problema que el Estado no lo ha razón. Pero, Héctor, es desidia, es flojera. ¿Cómo lo definimos? Porque si no es un tema de plata. Y de este año, además, se aumentó en un billón el presupuesto en salud para el proceso de 2024. Yo creo que aquí ha habido falta de decisión política para poner el cascabel al gato. Y el cascabel al... ¿Cuál es el gato? El gato es que este sistema público, prestador de servicios de salud, está absolutamente capturado por los gremios. Y por lo tanto, son los que definen cuánto se produce, cómo se produce, a qué hora se produce. Y aquí estamos frente a un problema que es mayor. Porque, en definitiva, ni un directivo ya se atreve a establecer las normas que, en definitiva, el estatuto administrativo le entrega, para poder hacer producir a los profesionales ya en la cantidad que debieran producir. No es posible que a un paciente se le trate de la manera que se ha tratado Rocío. No es posible. No es posible. Es perfectamente posible que el diagnóstico equivocado en las primeras consultas de urgencia se haya dado. Eso es posible. Y se da en el sector público y se da en el sector privado. Pero, posteriormente, cuando ya había una sospecha de que la situación era más grave, cuando se hace una ecografía, cuando a continuación se hace una biopsia, cuando ya tenemos los antecedentes, no es posible la desidia con la cual se ha manejado el caso y que se le ha señalado de que, en definitiva, los sectores tienen que pedir hora con un especialista y cuando la hora se la entrega al especialista le dicen que se suspende. Ojo, esto no es raro. Esto es muy frecuente. Que las horas de los pacientes se poteran. También. Es muy imposible. Esto pasa en Santiago, pasa en las regiones, en algunas regiones pasa más que otras, pero no es posible que una persona que venían esperando, en definitiva, se le avise de que el doctor no está. En ese momento, el Estado lo que debió haber hecho es haberla derivado a otro especialista para que fuera atendida el día que correspondía. No decirle llame de nuevo y pida nuevamente una hora y posteriormente no la llaman porque no tienen especialista. Entonces, al final no están sincerando la situación y al final la están haciendo padecer al paciente. Yo creo que este es un drama humano que da mucha rabia, da mucha rabia porque en definitiva, aquí este es un tema que venimos discutiendo décadas, pero que en definitiva el sector no ha sido capaz de enfrentarlo por falta de decisión política. Aquí, aquí fundamentalmente son los políticos los que no han querido ponerle el cascabel al gato para poder resolver este problema. Perfecto. Tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Estamos aquí en la otra cara conversando un tema dramático que afecta, bueno, a la mayoría, mayoría de los chilenos. Un 15 millones de chilenos se atienden por FONASA. Bueno, vamos a unos comerciales, estamos conversando con Rocío Hernández, que está en la lista GES, y Héctor Sánchez, experto en salud pública. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta conversando de nuevo con Héctor Sánchez, desde la novena región, experto en salud pública, y con Rocío Hernández, 30 años, en la lista GES por cáncer y que hubo negligencia médica. O sea, tengo, a ver, siguiendo con el tema, Héctor, entonces, aquí el Estado viola los derechos, viola, es una violación a los derechos humanos de los chilenos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay una ley que genera derechos. El GES, cuando se crea, que creo que es una de las mejores políticas públicas que se han decidido en las últimas décadas, ya genera derechos. Y genera tres derechos. Genera un derecho de financiamiento, que el Estado lo cumple. Genera un derecho de oportunidad, que el Estado claramente no lo está cumpliendo, y genera un derecho de calidad que tampoco lo está cumpliendo. Por lo tanto, en estricto rigor, el Estado está sistemáticamente, ya, violando, ¿no es cierto?, un derecho que tienen los chilenos. Y está sistemáticamente incumpliendo con una ley. Por lo tanto, desde esa perspectiva, este problema ya no es una casualidad. Este es un problema de que, en definitiva, por las consecuencias que tiene, hay violación de derechos humanos. Y a mí lo que me sorprende es que las organizaciones de derechos humanos de este país se queden callados cuando cada año ya nos están informando que están muriendo entre 25.000 y 40.000 personas porque están en la lista de espera. Esas personas son muchas, son muchas las que están falleciendo, ya, por razones vinculadas con las listas de espera. Y esa situación es un tema de derechos humanos que yo creo que es uno de los más graves que tenemos hoy día en nuestro país. Es cierto que nos debemos sensibilizar cuando se produce una violación de derechos humanos por una agresión de una autoridad en un evento público cuando se producen daños a personas. Deben sancionarse los que los producen. Pero, digo yo, ¿y qué pasa con el sistema de salud? Que están violando los derechos humanos en forma permanente. Esta es una violación de derechos humanos. ¿Cuál es la sanción política, por último, que están teniendo las autoridades? Que son responsables de que se cumpla la ley. La ley no se está cumpliendo. No se está cumpliendo a nivel nacional, no se está cumpliendo a nivel regional, y en definitiva, no se está cumpliendo como gobierno. Por lo tanto, el gobierno debiera hacerse cargo. Yo lo único que espero, en este caso en particular, Rosero, que esto se escuche. Y espero que, por favor, te atiendan. Y que te atiendan a la brevedad. Y ojalá te operen a la más mínima brevedad posible. Pero en el caso de ella, Héctor, a la larga, a ella le conviene, y vamos a hacer un llamado aquí por la radio, pero a ella le conviene juntar el dinero de los 8 millones y medio y operarse en la salud privada, ¿o no? Yo creo que a esta altura va a ser lo más rápido. Salvo que alguna autoridad esté escuchando este programa y tome conciencia de las consecuencias que está teniendo una negligencia como la que estamos viendo. Ojalá que eso suceda. Pero si eso no sucede, no tiene otro camino que atenderse en el sector privado. Y ahí también, yo lo que espero, es que el sector privado también se sensibilice. Y en estricto rigor, ¿no es cierto?, la atienda. Y posteriormente se vea, ¿no es cierto?, cómo se va a pagar, ¿ya?, quiénes van a pagar. Aquí el que debiera pagar es el Estado. Ese es el que debiera pagar. No debiera pagar Rocío. Ya el sector privado debiera atenderla y es el Estado el que debiera pagar. Ese es el que tiene la obligación porque ese es el que no ha cumplido con la ley. Yo quiero decir que la Constitución actual, ni siquiera el borrador, dice que en el artículo 83, la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. Al Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. O sea, ¿no estamos cumpliendo la Constitución? No estamos cumpliendo ni la Constitución y tampoco estamos cumpliendo con la ley. Porque la ley en el año 2005, cuando establece el plan GES, y establece la garantía GES, estableció categóricamente la garantía de oportunidad. Y dijo que iba a definir las patologías que iban a estar protegidas por el GES. Y dentro de las patologías que están protegidas por el GES está el cáncer. Y esa patología no está siendo cubierta en la manera que Rocío nos ha contado. Esto es un caso, yo diría, muy complejo. Y es un caso en el cual las autoridades tienen que tomar razón. Así como están invitando a que muchas personas que hoy día están en el sector privado se trasladen a la FONASA, yo esperaría que el director de FONASA se hiciera cargo de este problema. Y que el director de FONASA, ¿no es cierto?, definiera que esta patología se financiara y que la intervención quirúrgica se financiara para que se efectúe en los próximos días, lo antes posible, ya sea en el sector público o sector privado. Ahí está la responsabilidad, ya, porque en definitiva es el organismo que financia ya el sistema público. Héctor, lo que uno oye en todos los pacientes y todo, además de que no es oportuna la salud, el maltrato, el maltrato personal de atender mal, de malas caras, de colgar el teléfono. O sea, ¿por qué pasa eso? El mismo trabajo, si uno lo hace bien, así lo hace mal, digamos. ¿Y por qué hay esa amargura? Y también te quiero preguntar que tú mencionaste en el bloque anterior y hablaste de los gremios, que todo esto tiene su raíz en que la salud pública está administrada, digamos, por los gremios. Bueno, quiero ahondar más en eso. ¿En qué sentido, tú dices, el colegio médico, los enfermeros, proveedores? ¿Cuál es el problema ahí? Mira, hay distintos gremios. Están los gremios de la atención primaria, están los gremios, ya, está la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, ya están los colegios profesionales, y en definitiva, ¿no es cierto?, cuando se trata de incorporar medidas innovadoras en la gestión, que establecen incentivos, pero también castigos cuando no se cumplen, ya los profesionales no están dispuestos a aceptarlo. Por ejemplo, yo te voy a contar que hace algunos años, ¿no es cierto?, se quiso instalar el control horario y hubo huelgas porque no querían aceptar el control horario. De saber a qué entra y a qué no sale, que es lo mismo. Por supuesto, lo mismo. Y hubo huelgas. Ya, ahí vamos a estar. Cuando no habido medidas que ha querido instalar la autoridad para evitar, ¿no es cierto?, malas prácticas, ¿no es cierto?, no se han permitido. Cuando, por ejemplo, se creó el plan de resolución de listas de espera, las personas que participaron, muchas de ellas, no todas, pero muchas de las que participaron en este programa de listas de espera, ya el trabajo que tenían que hacer en la mañana como funcionarios lo trasladaron a la tarde y lo cobraron a honorario. Y esa situación generó un desfinanciamiento importante. Por lo tanto, hay un conjunto de anomalías. Cuando un profesional no cumple en forma sistemática y la autoridad quiere ejercer su autoridad para evitar que esta situación siga avanzando, no lo puede hacer. Porque, en definitiva, tiene una solidaridad del gremio que hace que sea imposible el total... Ah, lo entendían. Ya, o sea, se preocupan del gremio y no de los pacientes, digamos. Claro, yo creo que lo que hay es una confusión de fondo es que el sistema de salud ya tiene un dueño y el dueño es el Estado y el Estado representa a todos los chilenos y tiene un objetivo, atender a los chilenos. Ya en los servicios de salud no están al servicio de los trabajadores. Los trabajadores son un instrumento ya para que, en definitiva, el Estado pueda cumplir con esa obligación. Y esa situación es la que, en definitiva, a los gremios le han costado enormemente entender. Perfecto. Y eso es un problema. Habrá posibilidad, por ejemplo, entonces, si en los tribunales, tampoco chilenos, les ha ido muy mal a los que han ido, ¿ir a tribunales internacionales? De hecho, hay algunos que han ido a los tribunales internacionales y han ganado. Porque, en definitiva, esta situación es absolutamente anómala. Y en el Tribunal Nacional, cuando han logrado saltar las vallas, la valla inicial, a la cual yo hacía relaciones, la cual tú vas y si tú demandas al Estado, tú estás obligado a pasar por una mediación. Y posteriormente, si en la mediación tú insistes, y para eso tienes que tener abogados y tienes que tener los recursos, y vas a un tribunal, lo más probable es que tú vas a ganar en el tribunal. Y ya estas demandas normalmente se ganan, porque indudablemente lo que hay es una dimensión. Tuviste un dato. Tuviste un dato. Tú dijiste que la cantidad de personas que habían presentado demandas era un número de alguna decena o algunas decenas de personas. Y son miles las personas las que están en lista de espera. ¿Te has preguntado por qué son decenas las que demandan? Porque, en definitiva, no están las condiciones. Y además no está la información. No está la información por parte de la gente de cómo decenas y cómo defenderse. Lo que me queda claro es que si los gremios están también organizados de trabajadores de la salud pública, lo que falta es formar una muy buen gremio o institución o organismo del paciente de salud pública que tenga el dinero y todo para representar con abogados y todo en la justicia a los casos como de rocío. Así es. Hay países que lo tienen y hay países que lo tienen bastante desarrollado. Nosotros tenemos una caricatura de eso. Nosotros debiéramos avanzar en un sistema de que, en definitiva, se esté para proteger a los beneficiarios. Los beneficiarios, no hay que olvidarse, son clientes del sistema público. público, ¿ya? Y todos los chilenos aportamos y ellos también para el financiamiento. Por lo tanto, desde esa perspectiva, cuando el sistema público hace una promesa, esa promesa la tiene que cumplir. Y la tiene que cumplir en forma directa o la tiene que cumplir a través de un tercero, un tercer prestador al cual se le debe derivar en forma oportuna. Yo insisto, yo insisto, aquí, ojalá una autoridad pública en este minuto ya esté escuchando y a continuación se haga cargo del caso de rocío. Porque ella no puede seguir esperando. Y mamá de dos niños. Lo único que yo le puedo decir, lo único que le puedo decir, ella no puede seguir esperando. Yo creo que ya esperó demasiado y ya su situación se agravó más allá que la que podía haber tenido si el diagnóstico era sido oportuno. Héctor, gracias. Yo le quiero preguntar a rocío, bueno, ¿te hace sentido lo que ha hablado, Héctor? Demasiado. Demasiado porque es verdad, o sea, uno como trabajador todos los meses los que estamos en FONASA se les descuenta plata. O sea, a uno le están descontando algo que al final cuando uno necesita el servicio es malo. Es malo y sobre todo en la salud pública. Porque claro, cuando uno compra bonos y todo, sí sale más barato, pero la atención es muy distinta a comparación de que uno va al hospital y los doctores así como que ya, ya, para acetamol y para la casa y se hería así. O sea, uno tiene que estar muriéndose para que a uno realmente le hagan exámenes y le digan, no, ¿sabes qué? Tu problema va más allá. No es esto. Entonces, a mí, yo de verdad lo que decía él, yo digo, ¿a dónde están los derechos humanos de los pacientes? Porque no soy solamente yo, hay mucho, hay mucha gente, yo he escuchado muchos casos. Dos millones y medio en LITEP. Hay una niña también de Rancagua que yo el otro día en redes sociales vi su caso. O sea, a ella del hospital pasó, pasaron los meses que decía el GES, la enviaron a un segundo prestador y el segundo prestador le dijo, ¿sabes qué? Nosotros no te podemos atender porque tu caso ya se nos va de las manos, así que la devolvieron al hospital y así como para cuidados paliativos porque ya su cáncer ya no tenía remedio ni con quimioterapia. Entonces, siento que no solamente soy yo, es mucha la gente y hay mucha gente que por esperando biopsia por el sistema público se ha muerto esperando biopsia. O sea, se ha muerto. Entonces, si uno no tiene plata en este país, de verdad que uno se muere. Tiene que resignarse a morirse porque cuando recién se dignan a darte una hora ya es muy tarde. ¿Qué le diría ahí en pantalla a las autoridades de salud y política en buena, digamos, de que esto hay que solucionarlo ya y como decía Héctor, no es un tema de plata. Yo también vi los recursos que se gastan en salud y son millonarios. Entonces, ¿qué le diría tú y también a los doctores? Yo siento que a los doctores les diría que fueran más empáticos con los pacientes porque hay mucha gente que de verdad no tiene los recursos y tiene que conformarse con ir a un hospital y conformarse con lo que dicen los doctores y se tienen que conformar a esperar que les llegue una hora para atenderse. Y a las autoridades les diría que mejoren el tema de política en temas de salud porque hasta el día de hoy son horribles, malas, muy malas, y siento que el Estado en este momento le está dando prioridades a otras cosas, a temas importantes como salud, creo que lo están dejando de lado y el tema de que han bajado la lista de espera, obvio que han bajado porque se ha muerto mucha gente esperando, mucha gente esperando en que lo atiendan, en que el examen, en que les den un diagnóstico. Rocío, vamos a aprovechar esta instancia porque yo seguro, por lo que veo, yo creo que va a tener que tratar de juntar el dinero para ir a la salud privada. Si alguien, algún empresario, cualquier chileno que pueda ayudarnos con tu operación, ¿dónde te puede ubicar? ¿En las redes sociales? ¿Cuál es tu dirección? ¿En mis redes sociales? Yo tengo, bueno, en realidad todas mis redes sociales. ¿Pero cómo es? ¿Cuál es la dirección? Por ejemplo, en Instagram es Rocío Hernández. Velo bien. Sí. Es Rocío y un bajo Hernández Becerra. Ya. En Instagram. ¿Qué más? TikTok, el mismo nombre, Rocío y un bajo Hernández Becerra. Ya. Ya. En Facebook, lo mismo. Ya. Mi nombre. Ya. Bueno, ahí tienen, es mucho más fácil que dar el teléfono. A esta altura es más fácil comunicarse por las redes sociales. Exacto. Yo te quiero dar las gracias, Rocío, por haber venido. Yo también me conmovió y espero que también se hayan conmovido los muchos auditores que tiene este programa. Pero esperemos que los más conmovidos sean autoridades que tienen que ver con el sector. Héctor, yo también te quiero agradecer. Muy interesante. No sé si tienes algo que concluir porque ya estamos como llegando a la hora. No, solamente, solamente hacer conciencia de que las autoridades escuchen. Las autoridades escuchen y actúen. Acá estamos frente a la vida de una persona. aquí no estamos frente a una persona que va a perder una, va a pasarlo mal. No, aquí estamos frente a una persona que está en riesgo de su vida. Y ya se han cometido suficientes errores y negligencias como para que se hagan cargo. Ya. Ya. Muchas gracias, Héctor. Bueno, estamos llegando al final de la otra cara. Fue un programa triste, la verdad. Espero que sirva. Y vamos a seguir hablando de salud. si el periodismo también tiene esa misión. Mostrar dónde se tiene que mejorar y rápido. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Rocío. Espero que estén bien en la casa, que tengan un domingo en familia y nos vemos el próximo domingo. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Iro 6 de Amazon. Producción Doris Mora. La Otra Cara CC por Antarctica Films Argentina